Una de las pocas obras que hizo Guillermo Lazo, aparte de su póster, allá cuando fue sacado a patadas del gobierno porque no servía para nada, dicen que fueron las ambulancias, unas ambulancias que para este gobierno se terminaron de gestionar y son entregadas y ahora salen los amigos de Lazo a decir que Novoa se está atribuyendo las obras de Lazo, las pocas obras que supuestamente hizo Lazo. Sería interesante también que también reconozcan que el gobierno de Lazo también inauguró muchas obras de la Revolución Ciudadana y que las adjudicó como de él también. Por eso digo, siempre hay una doble moral, siempre grande con estos tipos. Pero bueno, ni las ambulancias ni los logros en desnutrición crónica infantil son obras del presidente Novoa, alerta el exambleísta Juan Flores en medio de comunicación, visionarios, el dirigente de Creo, asegura que son obras impulsadas por el gobierno de Lazo y sí, y si bien saluda a quien Novoa ha dado continuidad, critica que intente culpar de todo a la administración anterior. ¡Wow! ¿No les gusta culpar a las administraciones anteriores? ¡Wow! ¿Y quién inventó entonces el famoso culpa de Correa? El que culpa a la administración anterior de Correa y que hasta el día de hoy lo siguen utilizando. ¡Oh no! Dicen, ¿cómo pueden venir a culpar a las administraciones? ¿Cómo vengan a culpar? Dicen, culpa de Lazo, culpa de la administración anterior. ¡No, no, no nos culpen! Nosotros hemos trabajado bien y ustedes se la pasaron culpando todo su gobierno a Correa. Entonces sí que ya es una muletilla, digo, todo culpa de Correa, culpa de Correa. Pasaron a este país, erupción en un volcán, culpa de Correa. Bajan los extraterrestres, culpa de Correa. Y ahora salen así a rasgarse las vestiduras. ¿Por qué hablas mal de mi gobierno? ¿Por qué te quieres tomar las sobresillas? Son los que han pasado haciendo lo mismo, lo que se pasaron haciendo lo mismo en su gobierno. Bueno amigos, esto es lo que vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Nebúrme. Sí, señores, presidente Nebúrme se está atribuyendo las obras de Lazo, las mega obras de Lazo. Cuidado, tanta mega obra que quiere atribuirse. Nebúrme, que no está haciendo nada. Pero bueno amigos, realmente suena, para mí suena esto como un chiste, ¿no? Porque, wow, es como que se están peleando por tanta obra que hizo Guillermo Lazo. Suenan como a chiste, ¿no? Así es nuevamente amigos, ni las ambulancias ni los logros en la desnutrición crónica infantil. Y recordemos que para Lazo, luchar contra la desnutrición crónica infantil era vender el Banco del Pacífico, ¿no? Ese era el principal objetivo para luchar contra la desnutrición infantil. Y hay cifras incluso, hay reportajes donde dicen que esa desnutrición infantil no realmente se... No es tanto así como manifiestan las ex-autoridades de Lazo. No, no ha sido así, pero bueno, no vamos a andar en ese tema, porque nos vamos de largo aquí. Ok, de las ambulancias, para serles sinceros, yo nunca vi que Lazo estuviera haciendo esta gestión. Pero sí lo ha hecho muy bien por el país, como vamos a decir que eso está mal. ¿Cómo vas a dejar ambulancias, Lazo? ¿Estás loco? No, está bien, está bien, estaba en el gobierno, ¿no? Está bien, muy bien, perfecto, muy bien. Ojalá traigan más, ojalá Novoa pueda gestionar más y si no vas a inaugurarlas en este gobierno, para el próximo gobierno, sea cualquier gobierno que sea. Luis González, esperemos, ¿no? Porque eso es, o sea, simplemente lo que se está haciendo es haciendo uso del dinero del Estado, de los impuestos, para mejorar la sociedad, nada más. O sea, no por eso te tienen que poner un monumento, te tienen que poner placas y reconocimientos por todo lado, porque has hecho esto, ¿no? Estás gestionando, simplemente administrando el dinero del país. Pero bueno, escuchemos lo que dijo Juan Flores sobre la indignación que siente, porque se están cogiendo las obras de Lazo para hacer campaña, se están atribuyéndose las mega obras de Lazo. El país, justamente el gobierno nacional, tiene que hablarle con claridad y transparencia sobre las cosas. Pretender a rogarle que no se ha hecho ningún trabajo para beneficiar justamente al sector de la salud, no solo es desconocer, sino que, estimado presidente, creo que le están mintiendo internamente. Las ambulancias que se compraron a través del convenio establecieron que 186 ambulancias se distribuirían en los diferentes cantones del país para poder fortalecer el sistema hospitalario y que lamentablemente aquí lo que se pretendió fue ejecutar una acción de que no existió y que esto llegó de la noche a la mañana. Nosotros lamentamos que en ese sentido se mencione que acciones que iniciaron nuestro gobierno, al parecer, son de éste. Cuando, por ejemplo, se gradúan a niños que durante mil días lograron salir de los procesos de desnutrición crónica infantil. Y mencionar en el programa que eso es gracias al actual gobierno, estimado presidente, usted ni siquiera llega a la mitad de esos días. Y creer, atribuirse de algo que simplemente la ciudadanía está consciente que no es así. Para el país, justamente el gobierno nacional tiene que hablarle con claridad y transparencia sobre las cosas. Pretender a rogarle. Yo creo que uno de los errores de Lazo y de Novoa y de Moreno han sido no tener una campaña de comunicación clara. Porque ellos dicen siempre, han salido a decir siempre, hemos creado 100 mil empleos, 200 mil empleos, hemos sacado a los niños de la desnutrición crónica, hemos mejorado la economía, hemos hecho un shock de... Eso es lo que decía el ministro de finanzas anteriores. Un shock de inversiones internacionales, un shock. La economía está en on, no está en off. O sea, ellos solo, en cuestiones comunicacionales, solo lo han dicho así, frontalmente. Y esto hicimos, chao, gracias, si me crees bien, si no me crees, bye. Entonces tienen que decir, verán, aquí les dejamos este documento. Y aquí, en esta área, en este barrio, en este sector, 400 niños fueron aquí, fueron así, documentar un video. Y ellos somos los que hemos, a los niños, hacerles una entrevista a los sectores, a las personas. No, ahí se queda, o sea, le tapas la boca, es cierto, ¿no? Pero si tú dices mañana, hemos creado 50 mil empleos. Pasado mañana, 100 mil, 200 mil empleos, pero ¿en dónde? Hay que sacar de la duda a la gente. Por eso, miren, Rafael Correa, ¿qué hacía? Hemos hecho hospitales. Iba allá. Él mismo iba allá. Y las cámaras, ustedes saben, donde va el presidente, te siguen los medios. Las cámaras, todo, hablaba con la gente, mostraba las edificaciones. De ahí iba a otro lado, pasaba solo el territorio, mostrando las obras. Y no necesitaba, a veces, ni decirlo. Y el fin de semana, se ponía en las sabatinas. Ah, ok, todo el mundo gritaba, que mucho. No, no, pero ahí informaba todo lo que hacía, así, y denunciaba todo. Entonces, tú te quedabas, ok, listo, está bien. O sea, ahí está. Pero acá, lo que te dicen, no, estamos trabajando, trabajando, trabajando. Un mensaje, otro mensaje, un TikTok, bailando, listo. Y con eso tienes que tragarte toda la historia. Y se acabó. Si te gusta bien, si no, salado. Me tienes que creer. O si no, salado. Vos verás, es tu problema. Entonces uno se queda así como que, oiga, ¿en dónde? No solo lo digo yo, señor. Por favor, no solo lo digo yo. Ustedes ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, especialmente en Twitter. Que ahí casi todo está todo esto. Donde las personas, asambleístas, políticos, comentaristas, dicen, oiga, ¿pero en dónde las obras? Miren, esto que ha estado haciendo, supuestamente Lazo, yo no lo sabía. No dejan diciendo nada. Pudo haber estado haciendo otras cosas en beneficio del país. Pero si no dicen, uno se queda después. Cierto, ¿no? Entonces, comunicación, señores. No tengan pena. Pero lo que pasa es que, claro, para hacer campañas comunicacionales, necesitas invertir el dinero del Estado, el dinero público. Y para ellos invertir dinero público es, uy, no, no, mejor mandémoslos a las reservas internacionales. Ahí después compramos deuda de la banca. No. Entonces, señores, si no se ponen claras las cosas en el gobierno, van a salir después hechos los que sí han hecho, los que no han hecho. Y a todos nos dejan más bien confundidos. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse. Saludos. No se olviden de suscribirse.